Hola cáncer, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión, como bien te dejé explicado en la lectura de ayer, hoy vamos a hablar de amor, signo de cáncer, sol, un ascendente y venus por grupos. El grupo de cáncer que ya está en una relación y cáncer que está soltero. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, signo de cáncer y espero de todo corazón que te sirva, que te oriente, que te aporte aunque sea un granito de claridad. Vamos allá, cáncer en pareja. ¿Qué se le viene? Cáncer en pareja. Gracias. Las de oros, el 2 de oros, el juicio y 3 de copas y el 5 de bastos. Si no hay de género, disculpa, de cáncer, yo por lo que veo aquí hay dualidad, desde hoy hay dualidad por lo que veo. Y esta dualidad no tiene por qué ser una persona aparte, puede que tenga que ver con una tarea, puede que tenga que ver con, no sé, con algo, ¿vale? Aplícala a tu situación. Estoy haciendo de estas lecturas de lunes a viernes, por lo tanto claramente lo que te digo al principio va a ser de ayer. Un as de oros, un as de oros es la oportunidad, es la confesión, es el acercamiento de una persona y es, como te he dicho, la oportunidad de concretar algo. Es la energía de papeleo, es la energía de ciertas facturas o lo que haya sido esto. Muchas veces pues habla de organizar algo para darle comienzo a una cosa. Pero es que hoy te veo con una carta del 2 de oros y este 2 de oros viene a ser una persona que a veces no sabe cómo ubicarse en una situación. Porque es algo que se está repitiendo, es algo que se está repitiendo. A lo mejor es una situación que haya pasado antes, es una persona que está repitiendo actitud. Muchas veces es un tipo de círculo vicioso y no sea por vicio, sino sencillamente porque a veces la persona no sabe cómo salir de esto. Total, este as de oros claramente hace que tu situación actual para hoy sea un poquito inestable. O la energía de la pareja, ¿vale? Porque como si está implicada la pareja, a lo mejor te des espejo que le está aplicando a ella y no a ti. La carta del juicio para mañana. La carta del juicio, pues claramente estamos hablando también de papeleos, de situaciones así, pero... Pero yo veo que esta situación te están diciendo que está llegando a su final. Aquí alguien está tomando una decisión combinando las emociones y la mente. Entonces, la carta del juicio consiste en primer lugar en ese perdón, pero hacia uno mismo, ¿vale? Es como, ¿cómo me estoy haciendo esto de nuevo? No te veo como... yo no lo veo como una energía de reproche, sino como una energía de darse cuenta de cosas. Para mañana, esta energía del juicio es como... Disculpa. Es como una persona, como te he dicho, que se está dando cuenta de cosas, pero no. Esto es algo más. Déjame clarificarlo. Esto algo se escapa. Aquí hay algo más. El juicio para mañana. Yo veo que a lo mejor lo que vas a hacer aquí es hablar. Hablar con la pareja acerca de esta situación que se está repitiendo. Ves otro juicio. Y es como que la persona no puede más con esta situación. Vamos a ver qué te dicen. El paje de oros, el as de copas y la carta del juicio. Para algunos de vosotros, a lo mejor, como... A ver, ahora mucha gente se pone un poquito farruquita. Yo no te estoy diciendo que a lo mejor empiezas una relación con otra persona que no sea la pareja. Si no puede que haya alguien a tu alrededor o te está aconsejando o, vamos a decir, un amigo o una amiga, a veces como que se te insinúa. Y tú dices, no, gracias, y vuelve de nuevo y de nuevo y de nuevo. Pero claramente esto es una situación que está llegando a su final. Es una amistad que siente cierta cosa. Ya sea hacia ti o hacia la pareja. Pero que ya te digo, para mañana, cierta persona le está poniendo un punto final a esta situación. Para el jueves, esta energía, pues aquí estamos hablando de cierta alegría, de cierto festejar, de cierto sanar, de pedir disculpas. De una noticia buena que te va a llegar. A lo mejor tú vas a estar con esta amistad tuya, como que te quieres llevar bien con esta persona, pero que no quieres nada más allá. Porque un paje de oros que te ha quedado allí es la amistad, pero con unas de copas, no mucho, no mucho la verdad. O es un familiar, porque como ha quedado aquí mucha energía de oros, puede que sea un familiar de la pareja. Que cada vez se está metiendo más en esta relación, o a lo mejor han tenido algún pleito y está regresando. Pero que claramente esta energía de la alegría no van a querer que te dure tanto, no van a ayudar. Porque al final, el viernes, un 5 de bastos. Un 5 de bastos al final de una línea, a mí siempre me está hablando de la finalización definitiva de una relación o de una situación. Es como que vamos a hablar, vamos a verle una solución a esto, pero claramente yo lo estoy hablando desde mi punto. Tú lo estás hablando desde tu punto. Hay una actitud un poquito subida de tono que digamos, por lo tanto no llegamos a ningún acuerdo. Y al final de una línea es como que ya está, la conclusión final es que en esta situación no hay. No, no se puede. Te digo como si es tu hermano, te digo como si es alguien que se está metiendo en estas relaciones, que es una persona que repta. Que digamos, la luna de las de bastos y las de oros. Yo te voy a decir que si hay una persona que hay alrededor a la que le gustas, o que le gusta a la pareja, este 5 de bastos puede que sea tuyo con la pareja. Porque hay alguien aquí que está causando, está haciendo cosas, está, vamos a decir, haciendo rituales, te lo digo como tal. Está, es que están poniendo una vela para separarte de la pareja. Esta discusión, sí, bueno, está allí, pero que yo veo signo de cáncer que tú ya de por sí te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta de que algo raro está pasando. ¿Por qué me siento así? Y eso es lo que viene a hacer una persona consciente de que a pesar de que te estén poniendo aquí amarrés y brujerías y cosas raras, tú te enteras, te das cuenta. Y eso es lo bueno. Bueno, un carácter fuerte, total, signo de cáncer. Y esto se está poniendo, es verdad que el ritual por lo que se está viendo es una cosa lenta, porque es una vela sin D, que no tiene, como digo, no tiene mucho, mucho efecto, pero sí que causa este tipo de discordia. En fin, límpiate cuando sea momento. Te subí a Facebook ayer una limpieza quemando cositas y va muy bien, de verdad que va muy bien para quien quiera, ahí está, y quien no, pues no. Vamos allá, atracción. Ya te digo, sé que hay una persona que se siente súper atraída hacia ti, hacia la otra persona. Os repito, que esto puede que no sea romántico hacia ti ni hacia ellos, sino es alguien familiar por parte de la pareja para muchos que se mete en esta relación. En fin, signo de cáncer. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos con los cáncer solteros. Cáncer soltero, divorciado, separado, viudo, lo que sea total, que no hay una relación oficial ahora mismo. Un seis de espadas, que estamos hablando probablemente de una persona de elemento aire o no, porque esto es general. Un cuatro de copas, nueve de oros, ocho de copas y el siete de bastos. Cáncer, claramente sí que hay una persona a tu alrededor, ¿vale? Como ya he dicho, la lectura de la pareja, estoy haciendo estas lecturas de lunes a viernes, por lo tanto, todo lo que te vaya a decir al principio va a significar ayer o es tu energía actual, ¿vale? Aplicar a tu situación. Un seis de espadas. Un seis de espadas es una persona que muchas veces se está echando las culpas. Es una persona que muchas veces, pero ya más que echarse las culpas, es hablarse mal. Que seré tonta porque he hecho esto, que seré tonto porque le he contestado el WhatsApp y este tipo de situaciones. Pero que claramente es como que la mente a veces hace estas cosas para alejarse de unas aguas, de unas emociones un poquito turbias, para acercarse a otras un poquito más claras. Cambio de rutina, cambio de cosas, alejamiento, movimiento y puede que haya una persona que haya ayudado en esto, o a ti o a esta persona, ¿vale? Para hoy yo te veo con este cuatro de copas. Es como que no me acabas de gustar del todo, no me acabas de convencer del todo. Hay algo que no me gusta. Una persona se te está acercando quizá. No lo sé. Este cuatro de copas es una desconfianza, es una cosa que no te acaba de hacer clic. No te acaba de meter, no se te acaba de meter por los ojos. Aquí es de no, gracias. Te veo un poquito desganado, la verdad. Ya sea por el eclipse, por lo que sea, pero yo no te veo aquí. Darle esa oportunidad a nadie. Para mañana una carta de nueve de oro, signo de cáncer. Aquí ya estamos hablando de ti probablemente. Que lo que estás haciendo para mañana es salir, regalarte cositas. Una carta de nueve de oro, si es una persona que dice soy mucho pollo para tan poco arroz. No mucho. No es una persona, vamos a decir, que hay dos grupos. O esta es tu energía o es la energía de la otra persona que te digo que hay alguien. Y en ese caso esta persona está mirando para allá. Esta persona realmente, yo te voy a decir que con sus hechos te está alejando de ella. Te está alejando de ella. Porque tú ya de por sí dices, hay algo que no, es que una cosa es que sí que te guste y todo este tipo de cosas. Y tú, a ver, no voy a estar contigo sencillamente porque yo te gusto a ti. Dame algo por el que tengo que estar contigo. Porque tú ya de por sí, ya te digo, te estás fijando en los hechos, las cosas que hay. Y las cosas que se están viendo no te acaban de encantar que digamos, si es que ni siquiera lo ves. En el caso, como te he estado diciendo, de que esto sea la energía de la otra persona, probablemente es una relación laboral. O no, porque esto es general. Pero que este nueve de oros, muchas veces, es que tiene que ver con la apariencia. Aplícala a tu situación. Pero yo tengo aquí las energías de una persona que se dijo a sí misma que iba a ser así. Que se ha creado, vamos a decir, un carácter hacia los demás. Está reflejando cierto carácter, cierta decisión, está reflejando algo. Por lo tanto, es imposible. Ya se puede cambiar el día por la noche. Y esta persona no va a hacer nada que vaya a romper esta imagen que tienen de él o de ella. Ya te digo, para el jueves, un 8 de copas. Hombre, esto está dando un salto importante de un 4 a un 8. Entonces, pues yo veo que tú estás diciendo, pues no me renta. No me renta. Si hasta ahora estabas con aquello de que no sé, no sé. Para el jueves ya lo sabes perfectamente. Que hay que alejarse. Hay que alejarse de esto y ya. ¿Por qué? Porque o hay mucha cosa que sobra o hay mucha cosa que falta en esta estructura. Es como tú y yo, no mucho. La verdad es que no mucho. Ahora, llegando al viernes con un 7 de bastos. Un 7 de bastos es una persona risca. Es una persona que está a la defensiva. Es una persona que no mucho. No me hables. No me busques excusas. Vamos a salir. Vamos a hacer. No, gracias. Es que estoy ocupada. Estoy ocupado. Es una energía un poquito así. El 7 de bastos es una persona que ya de por sí siente que la otra persona... A ver. Yo veo que aquí hay algo en tu ser. Lo más hondo y profundo de tu ser que rechaza a esta persona. Que la rechaza. Es como que no, no gracias. La rechaza porque es como que tú ya pasaste por una situación así. Ayer a lo mejor estuviste acordándote de cierta situación no muy buena. Estuviste tú pensando o alguien te estuvo pensando. Bueno, y tú lo llegaste a presentir. Y esto te ha removido cierta energía no muy bonita. Corta los lazos energéticos. Signo de cáncer. Porque cada vez que una persona con la que no tuviste, vamos a decir, de la que no tienes un buen recuerdo, se acuerda de ti. Pues tú estás ahí removiendo estas energías o estos recuerdos negativos. Y esto es lo que hace muchas veces que te rodees por gente similar a esa antigua vibra. A ver, por favor. Ahí está. ¿Qué pasa? La luna. Una más. La rueda de la fortuna. Mira, yo te voy a decir. Que aquí, signo de cáncer, muchos de vosotros habéis estado en situaciones que los miedos te bloqueaban. ¿Vale? A lo mejor sí. Como un signo de aguas que eres. Como un signo súper sensible, súper romántico y tal. Sí, te apetece. A quien no le hace ilusión enamorarse y sentir esas cosquillas en el estómago. Vas a decir, no me apetece. Pues bien que estás viendo esta lectura. Por lo tanto, sí. Sí que te apetece. Un amor sano, bueno, que aporte, que no reste o a lo mejor que no aporte nada, pero que esté allí. Sencillamente que no esté tocando las narices. Entonces, pues... Pero muchas veces te han echado hacia atrás tus miedos. Unos miedos que bloquean. Estos bloqueos emocionales por miedos de cosas que ya has vivido, que ya has visto, que eran un poquito cármicos. Pero que esto ya está, ya se terminó. Yo te voy a decir una cosa. Puede que... Que tengas ahí un recuerdo. Esto pasa mucho, ¿eh? Pasa muchísimo. Que puede que tengas un recuerdo. Que puede que tengas un miedito. Pero para este grupo no está tan grave. Te lo digo porque ha salido. Ha salido. Y de hecho, con esta conclusión, con esto lo que tú estás haciendo aquí, cierras un ciclo cármico que tiene que ver con tu madre. Si eres un hombre, vamos a decir, hetero, es que es una situación que tuviste con tu madre, que no ha habido cariño, que no ha habido esto, que... O a lo mejor es una madre abusiva o que te ha tenido bajo su ala por muchos años. Y si eres una mujer, pues estás repitiendo el mismo ciclo que ha vivido tu madre. Ya seas hetero o no. Aplícalo a tu situación, ¿vale? Porque ahora que he dicho eso, digo, jolín, que feo. No, no. Aplícalo a tu situación. Cáncer. Pues eso. Que esta situación no está tan grave como tú te piensas. Son... Y yo te digo que no, a lo mejor no logras enfocarte de manera total y absoluta en lo que viene a futuro y manifestarlo porque hay otra persona que tira de ti. Que tira de ti. Es como si tú quieres avanzar y alguien tira de ti. Pues claramente te resta energía. O lo mismo. Corta los lazos energéticos. Cáncer. Vamos allá. Vamos allá. Alma gemela. Bueno. Química. Los lazos energéticos a nivel sexual. Me vas a decir, no, no, si es que nunca tuvimos nada. Bueno, se crean. Igualmente hay más si es una alma gemela. Y algo se cortaba hace ocho meses, por ejemplo. Se vuelven a crear porque esa persona piensa en ti. Y en el caso de que ese sea el caso, o sea, esa sea esta situación que te he dicho ahora porque ellos piensan en ti, el corte energético se hace muy rápido, muy rápido. Cáncer, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias. Y hasta la siguiente. Chao.